Señora consejera, le hemos escuchado en las últimas semanas hablar de la reordenización sanitaria, pero en ningún momento ha hablado de las farmacias. Para acceder a los medicamentos y para una correcta atención es tan importante el personal facultativo como el personal de farmacia. Y lo que conocemos es que día tras día se van cerrando farmacias. Se lo pueden preguntar a los vecinos de Santa María de Huerta, que dentro de las próximas fechas van a recibir un botiquín, o a los vecinos de Villar del Río, que llevan más de un año con un botiquín, y sé que perfectamente usted conoce el caso. Por lo tanto, señora consejera, ¿qué planea hacer para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Castilla y León puedan acceder en igualdad de condiciones a los medicamentos? Muchas gracias. Por un turno de réplica tiene la palabra la consejera, señora Casado Vicente. En relación a lo que usted me plantea, evidentemente no se puede reordenar los recursos sanitarios sin reordenar los recursos farmacéuticos. Y desde nuestra consejería lo vamos a hacer zona por zona, como hemos dicho ya varias veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Espero, señora consejera, que no siga siendo la luz una ventajada de su compañero del Cierra Pueblos y que cierre los consultorios y cierre las farmacias con esta reorganización. Le recuerdo que hay varios artículos en las dos leyes que rigen la ordenación farmacéutica, la estatal y la autonómica, en el que permite, por razones demográficas, geográficas o incluso turísticas o de montaña, una reorganización diferente en determinadas zonas. Por eso le pido que hay un caso que usted conoce perfectamente, que es el de Villar del Río, una farmacia que da servicio a cinco municipios, a 17 núcleos de población, alrededor de 5.000 personas, que ha recogido 4.000 firmas, que le han mandado a usted una carta, que además pone dinero la propia Mancomunidad de Tierras Altas, el Ayuntamiento de Villar del Río, alrededor de 10.000 euros, más la ayuda que da la Junta de Castilla y León a las farmacias económicamente comprometidas. Además, es una zona donde no hay servicio de farmacia en ese Valle del Cidacos, ya que en el otro valle, en San Pedro Manrique, sí que hay farmacia. Y lo que le pido es que antes de contestarme revise los datos, porque ha demostrado que no tiene conocimiento de esta comunidad. Le escribió una carta a la plataforma diciéndoles que había 141 habitantes en Villar del Río. Si usted consulta al INE, hay 145. Por favor, señora consejera, cuando le conteste alguna plataforma, algún ciudadano, verifique los datos antes de contestar, porque es la copia idéntica que me dio su compañero, consejero de Sanidad, la pasada legislatura en estas Cortes de Castilla y León. Por eso le pido que hoy rectifique, que hoy corrija y que evite a los vecinos, como me decían el otro día, el que tengan que hacer Willy Fock. Van a recoger los medicamentos a San Pedro Manrique para luego repartirlos entre los pueblos. Los propios médicos llevan las recetas a la farmacia. Y me va a decir que tiene los datos del botiquín, conozco los datos del botiquín. Y le pregunto, ¿a esos datos están sumados los pacientes que han llevado las recetas a la farmacia de San Pedro Manrique? Usted tiene la oportunidad de abrir esta farmacia, que es viable. Más de 26 licenciados farmacéuticos están interesados en la farmacia. Y le voy a hacer una proposición. Ya que se ha equivocado en el número de personas, en el número de habitantes, porque no ha consultado el INE, le invito a que vaya a conocer la zona de Tierras Altas, que se reúna con la plataforma en la zona de Tierras Altas. Y le voy a regalar un mapa de la provincia de Soria, para que localice perfectamente todos los núcleos de población donde da servicio esta farmacia. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera señora Casado Vicente. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la población de Villarreal. Si me he confundido en el número de habitantes, evidentemente lo rectifico. En Castilla y León existen actualmente 1.624 oficinas de farmacia abiertas, que ha permitido una elevada accesibilidad a la población a las oficinas de farmacia. Un 94% del total de los habitantes, 92% mediante farmacias y 2% mediante botiquines. Así, un total de 839 farmacias. El 51,6% de las 1.624 oficinas de farmacia de la comunidad autónoma se ubican en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. Por lo que más de la mitad de las farmacias están disponibles para poco más de una tercera parte de la población, la población del medio rural de Castilla y León. Del mismo modo, este modelo ha supuesto que Castilla y León, siendo la región más extensa de España, sea la segunda mejor comunidad autónoma en lo que respecta al ratio de habitantes por farmacia, con un ratio de 1.494 habitantes por oficina de farmacia frente a los 2.112 de la media de España. Estas cifras no significan que no debamos mejorar elementos de la prestación farmacéutica de nuestra comunidad. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Somos conocedores de que existen áreas en las que están cerrando oficinas de farmacia por no ser viables. De hecho, a día de hoy nuestra comunidad cuenta con 228 farmacias con viabilidad económica comprometida, a las que desde la Junta se les está ayudando económicamente todos los años para que mantengan este servicio. El cierre definitivo de las oficinas de farmacia se suple con apertura de botiquines. De los últimos ocho cierres solo se han dado problemas de asistencia en uno de los municipios, Villaverrio. También sucede lo contrario. Es decir, hay zonas que no se habían planificado farmacias en la última reordenación y el aumento de la población hace preciso que abramos nuevas, como es el caso de Arroyo de la Encomienda, Santa Marta de Tormes o Palazuelos de Eresma. En base a todo ello vamos a aprovechar la reordenación de las zonas básicas de salud para analizar las necesidades existentes en relación a la prestación farmacéutica y ver qué elementos de mejora o apoyo son precisos en cada una de las zonas. Además, tenemos otras líneas de trabajo en este ámbito como potenciación de la atención farmacéutica en los centros sanitarios y centros residenciales de carácter social desde la oficina de farmacia con la autorización y registro de casi 700 depósitos de medicamentos. La integración plena de la oficina de farmacia en el nuevo modelo residencial para personas mayores en mi casa, que aboga por una atención a los centros residenciales de menos de 100 camas. Estamos colaborando con las oficinas de farmacia como agentes activos de salud pública. También consideramos a las oficinas de farmacia como importantes centros de difusión de la información para las campañas anuales de vacunación antigripal. Finalmente, hay que destacar el convenio de colaboración firmado por la Consejería de Sanidad y el CONCIL por el que se crea la red de farmacias Centinela de Castilla y León. Pero, evidentemente, toda la ayuda que nos quieran prestar, bienvenida sea. Le tiendo mi mano. Gracias. 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 Gracias.